Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El proyecto multimillonario del jeque del Paris Saint Germain depende del enfrentamiento de mañana del Bayern contra el PSG en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League. Cualquier resultado que no sea ganar y pasar a la eliminatoria no solamente provocaría decisiones drásticas del jeque referente al club de la capital francesa sino también precipitaría la decisión final de Leo Messi sobre su futuro. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente parisina muy importante y muy cercana al PSG acaba de informar que en el hipotético caso de que el club de la capital gala quedará fuera mañana de estar en los cuartos de final de la Champions League el jeque anunciaría la venta del Paris Saint Germain y Messi su salida del club. La misma fuente asegura que el GOAT argentino adelantaría el anuncio de su vuelta a su antigua casa nuestro querido Barça. Este ha sido mi bombazo de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡ChPop! ... ... ... ... functioning